Dice, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar A ti, y todo cambió, no pude negarme tu mirada Será de Dios, que no te puedo olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final, será hasta el fin Tu corazón se despertó, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, mirando así, que en ese brillo Puede haber toda la fuerza de tu amor Entre tus besos, llegue ya la primavera Será de Dios, que no te puedo olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final, será de ti Tu corazón se despertó, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, no sé si pueda perdonar No sé si deba regresar, no digas adiós, para perderte una vez más Será de Dios, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor Ya no te adejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor ¡Bravo! 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 Bonita, bonita del mar, bonita, bonita, bonita. ¡No se muevan! Ya volvemos con más en el especial de R.O.A. Mis sentientes ya me lloran con gran oficinas, de conmigar su vida. Cambia ya tus sueños nada más, con un mismo cuerpo corazón. Tiempo de cambiar, tiempo de empezar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol. Tiempo de cambiar, tiempo de cambio, de lluvia, de sol. ¡No se muevan! 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 Vivo como vivo, la luna es su camino. Vivo como vivo, es un mundo de destino. Vivo como vivo, vivo como vivo, y sin voces soy perdida. Vivo como vivo, es un mundo de destino. Vivo como vivo, vivo como vivo, vivo como vivo, vivo como vivo, vivo como vivo. Lamentablemente esta especial ha llegado a su fin. Ojalá que se hayan divertido tanto como nosotros. No nos podemos ir sin antes agradecer a quienes nos han vestido. Gracias Huggy. Y gracias Soho Style. Y por supuesto gracias Frecuencia Latina. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos, chao. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja vueltas? Qué difícil la memoria es que todavía espera. ¿Qué nos marca? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Aleluya, ¿qué esperas? Muchas gracias, Perú Buenas noches, gracias Gracias por todas las noches por siempre Gracias, gracias